Flor y Canto presenta Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Hoy inicia, pudiéramos decir, el corazón, el corazón del Evangelio según San Lucas. Y que este texto inicia, se puede decir, con Jesús que viaja a Jerusalén. Y en torno a este viaje, Lucas va a ir acomodando los diferentes momentos, acciones, palabras de Jesús. Es un recorrido largo, pues, geográficamente hablando, históricamente hablando. Pues bien, este recorrido entre Galilea y Jerusalén pasa por Samaria en su recorrido más breve. Y Jesús manda por delante a algunos de sus discípulos. ¿Para qué? Que busquen alojamiento. Pero es rechazado por los samaritanos. Hay que tener en cuenta que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Eran hostiles a los judíos. ¿Por qué? Porque se sabían despreciados por ellos. A causa de su situación racial. A causa de su situación religiosa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque en otra parte del Evangelio va a aparecer Jesús. Precisamente poniendo de ejemplo a un samaritano. Como diciendo, la salvación es para todos. Pues bien, Jesús inicia, pues, con resolución. Me llama mucho la atención. Con firme determinación. Así es. Inicia el camino. Hacia la cruz, pudiéramos decir. Hacia la Pascua. ¿Qué va a suceder en Jerusalén? Y escoge también con decisión el camino marcado. Marcado por el Padre. Su misión. Hacer su voluntad. Cruz a Prozamaria. Ofreciendo una mano amiga. A un pueblo enemigo. Pero se cierran las puertas. Y el rechazo anunciado ha comenzado. Ya sabía. Ya sabíamos de la profecía de Isaías. Pero ojo. ¿Cómo quieren los discípulos? Sobre todo Santiago y Juan. ¿Cómo quieren arreglar este asunto? Lo hacen con violencia. Pero Jesús no lo permite. ¿Con qué nos quedamos hoy? La palabra del Evangelio es palabra viva. Para todos los acontecimientos. Para todos los momentos de la vida. Pues bien. El pasaje de hoy puede llevarnos a reflexionar sobre. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los fracasos? ¿Con violencia? ¿Lo hacemos con intolerancia? ¿Cómo reaccionamos al estilo de Jesús que pide ser acogido? Pero no, 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 no obliga a nadie. Y ante el fracaso, él continúa con decisión su camino. Este fracaso no lo desanima. Él que es libre de corazón sabrá respetar también las decisiones libres de los demás. Y otro campo de aplicación. El uso de la violencia. El uso de la violencia para solucionar problemas. Y lo peor del caso es que hay personas que usan la religión como violencia. Dios nunca va a querer que uses este tipo de violencia para imponer tus ideas. Desde la perspectiva cristiana, cuando alguien es violento, no puede decir que tiene a Dios en su corazón. Que es otro modo de decir que no es posible justificar ningún tipo de violencia. Mucho menos la violencia con pretextos religiosos. Que bien nos cae, pues, reflexionar sobre este evangelio que hoy la iglesia proclama en todos los idiomas. Digámosle, Señor, Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará, sino el que haga la voluntad de Dios. Señor, Señor, danos esta capacidad de ser pacientes, de estar ahí en la espera, de no desanimarnos ante los fracasos o ante las contrariedades. Señor, Señor, que no nos sintamos así rechazados sin remedio. Que no me encierre, no me encierre en mí mismo, pero que tampoco me vaya aguitado porque los demás me rechazaron. Danos, Señor, esa humildad. Danos ese corazón lleno de misericordia. Y termino con esta breve reflexión a propósito del tiempo de la creación, de la jornada por la creación. Durante estos días, la familia cristiana ecuménica invita a cada hogar y a cada sociedad al arrepentimiento y a redefinir nuestros sistemas políticos, sociales y económicos hacia economías de vida justas y sostenibles. Que respeten los límites ecológicos que garantizan la vida de nuestra casa común. Tomemos conciencia, pues, de todo esto. Es día martes 3 de octubre, víspera de San Francisco de Asís. Buen día, ánimo, adelante. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.